Hola amigos, yo soy Milly, la dueña del hostel Odorico. Aquí estamos en la placita de Piedra Blanca. Pueden verla. Eso que ven ahí es un vivero. Ahí venden plantas. Si quieren podemos ir a conocerlo. Bueno chicos, aquí estamos dentro del vivero de Piedra Blanca. Pueden conocerlo. Piedra Blanca Piedra Blanca Piedra Blanca Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir. Este es el tambo de la falda de... Bueno, aquí estamos en un lugar llamado La Tercena, pero le dicen la falda porque como es abajo de la montaña, parece como una falda de la montaña. Es un camino de piedras. Bueno, también vengan a conocer el tambo, a donde ordeñan a las vacas y sacan la leche. Y bueno, amiguitos, eso es todo por hoy. Hasta el próximo video.